¿Cuáles son los edificios muy viejos y que constantemente hay que estar haciendo algún arreglo o algo que se rompe? Sí, sí, eso siempre. Hay muchísimos de esos tipos de arreglos, que por ahí yo no te los menciono y que no se ven, pero que se van haciendo continuamente. Estos trabajos que yo te estoy mencionando son trabajos más importantes. En realidad las escuelas en este momento se encuentran en muy buenas condiciones, por ahí a alguna le puede faltar pintura, pero no se van a llover, tienen los baños en condiciones, digamos todo está como corresponde para que los chicos se encuentren bien, a gusto en ese lugar. Y va muy avanzada la obra del Zoom de la Escuela 1 también, que bueno, eso está quedando muy lindo, pero bueno, lleva bastante tiempo. Pero lo vemos que está avanzando. Sí, sí, está avanzando mucho, sí. Así que bueno, la Escuela 8, creo que ya te había comentado, que se arregló toda la planta alta y ahora nosotros estamos arreglando la puerta de entrada para que los chicos no tengan que pasar por dentro del salón para poder ir los chicos del secundario que van a utilizar las aulas de arriba. En realidad, sí, se están haciendo muchas cosas. Y tenemos muchos proyectos más para seguir realizando cosas de pedidos que nos han hecho, por ejemplo, un laboratorio en la Escuela 6, que ya tenemos presupuestos pedidos, arreglos de techos en la Escuela 13. Tenemos, ah, me estaba olvidando algo re importante, que es la Escuela 7. En la Escuela 7, bueno, tenían muchos problemas con el agua por la presión. Así que se hizo todo un trabajo, se colocó una cisterna y bueno, esperamos que con eso se solucione y que no tengan problemas de quedarse sin agua. Si no, ya también tenemos planteada otra extensión agregando un tanque más, de más cantidad de litros, pero ya al tener la cisterna que pueda tener esos tanques llenos, no van a tener más problemas con... Ah, y te quería comentar que una fundación del HSBC, por gestiones que realizamos a través del Consejo, está visitando todas las escuelas y esta fundación se encarga, tiene un programa que se llama El Agua en las Escuelas. Entonces, esta gente se acerca a las escuelas rurales, hace un análisis del agua y en base a eso coloca unos dispensers muy grandes que van a poder, o sea, filtran el agua que va entrando. Ellos nos explicaban que son tipo como si fuera un lavarropa automático que va entrando el agua, se va filtrando y entonces van a poder tener agua bien pura para consumir en todas esas escuelas. Ya han empezado ellos a recorrer las escuelas, se han comunicado, nosotros les hemos pasado los teléfonos de todas las directoras y bueno... ¿Esto se va a hacer en las escuelas rurales? En todas las escuelas rurales, sí, en todas las escuelas rurales. Lo importante es que ellos hacen el análisis y colocan esos dispensers y realmente pienso que va a ser muy útil para todas las escuelas. Bueno, no sé si queda alguna otra cosita. Y por ahí queda algo, es como que ahora no me acuerdo de todo. Pero bueno, sí, siempre a disposición de todas las escuelas, de los padres, de las cooperadoras. El consejo está siempre abierto para que se acerquen y bueno, presenten lo que necesiten.